El amor que tenemos, la devoción que tenemos a Nuestra Señora Entonces, para profundizar, apenas recorremos aquello que dijimos la semana pasada como una objeción que alguien podría tener Uno podría pensar que en la Biblia se habla poco sobre Nuestra Señora En el Evangelio no aparece tanto Nuestra Señora cuando la devoción crezca en los católicos Alguien puede pensar, los católicos tienen una devoción exagerada No es en esa proporción que aparece en la Escritura Entonces, vamos a seguir profundizando Viendo como, primero, que ya el arte, la literatura En los primeros siglos evidencian Y si ya en eso se tenía esa mola de la santicidad Esa consideración por la Biblia en la Tierra Pero la propia Sagrada Escritura ya está creciendo Claro, ya hemos explicado en otras ocasiones En charlas anteriores Como existe la tradición de la Iglesia también O sea, hay muchas cosas que son de nuestra fe Que no están en la Sagrada Escritura Porque no fueron escritas Porque recordemos que la propia Escritura Llegó un momento que no estaba escrita Antes de ser Escritura, era tradición Tradición hablada Era aquello que los apóstoles contaban Aquello que se comentaba Que se sabía y se creía en medio de los católicos En medio de la Iglesia naciente Y una parte de todo eso fue escrito Y tenemos la Sagrada Escritura Pero hay cosas que no fueron escritas Pero constan Quizá hay escritos un poco posteriores Pero tal vez en la Iglesia Quizá están en oraciones En libros rituales Usaban para la religión En la Iglesia Grabados en las catacumbas En la cual uno ve lo que creíamos Los cristianos ¿Se acuerdan por ejemplo Cuando hablamos de esa verdad? María Madre de Dios En una oración muy antigua El Surtum Presidium Bajo tu amparo Los apóstoles Santa Madre de Dios Una oración antigua En los primeros siglos Ya hace la explicación Santa Madre de Dios Entonces todo eso Forma ese depósito De la tradición Porque está en la revelación Que la tenemos En la Sagrada Escritura Y la tenemos En la tradición En la Sagrada Tradición Y junto con eso Tenemos el Magisterio De la Iglesia Que nos enseña a interpretar Qué significa Aquello que leemos En la Escritura O que lo que leemos O encontramos En la tradición Entonces respecto A Nuestra Señora Si bien que Mucho llega A través de la Sagrada Tradición Pero Más de lo que nos imaginamos Lo encontramos En la propia Sagrada Escritura Entonces Ya volvimos La semana pasada Ya la semana pasada Dieron varios puntos Interesantes Uno los analiza Con cuidado Porque cuánto Estamos en la presente Cuánto Dios Quiso exaltar En el Evangelio Pero ahora Vamos a ver Un poco más Profundos Y buscar un poco más Pero no dejaré ser Muy interesantes Entonces Algo que quizá De paso Ya lo mencionamos La semana pasada El centro de la historia Es Jesucristo Si no tiene fe en Jesucristo Si no tiene fe en católica Si somos realmente cristianos Nos daremos cuenta Que el centro Es Jesucristo Dice la Escritura Que todo fue hecho Por Él Y para Él Por Él No significa Él creó Claro Dios creó Pero No que todo fue hecho Por Jesucristo Y para Jesucristo Como que El punto central De quien todo fue creado En función de quien todo fue creado Es Jesucristo Podemos decir que Es la matriz De la creación De Jesucristo Y todo fue hecho Por Él Para Él En función de Jesucristo Es el centro de todo No solamente el centro En el sentido De que es lo más importante Sino que también El centro inclusive En cuanto al tiempo Inclusive Todavía se usa Gracias a Dios Esa es expresión Antes de Cristo Después de Cristo La verdad Que Dios Quiere abolir eso Pero ya no usan eso Pero sí Jesucristo De la historia Y en dos Ya mencionamos La semana pasada De los 18 Varias veces En la vida Esas oraciones Esas frases Que están contenidas En la liturgia El sábado santo Como siempre Parte de Sino Cascual El sacerdote Dice El sacerdote dice Que Cristo Ayer y hoy Principio Y fin Alta y Omega Suyo es el tiempo Y la eternidad Es el centro del todo Entonces por eso Si nosotros Entendemos Una verdad fundamental Aquello Esa centralidad De nuestro Señor Jesucristo Cuando uno va a leer El Antiguo Testamento Por ejemplo Vamos a entenderlo Y va a tener sentido El Antiguo Testamento Cuando lo leemos Bajo la luz De Jesucristo De la redención Está claro No vamos a entender bien El Antiguo Testamento No va a tener Sentido total Si no entendemos Que el Antiguo Testamento Es una preparación Para la verdad Jesucristo Entonces Yo lo entendí El Antiguo Testamento Las profecias Con todo La historia sagrada En el Antiguo Testamento Pero retirando A la línea de Mesías No tiene sentido Pierde sentido Porque todo El Antiguo Testamento Confluye Desemboca En Jesucristo Por eso se habla De la plenitud De los tiempos En los tiempos Están ya preparados Hasta el momento El Verbo Se hizo carta Y habito Entre nosotros Es bonito Es un sublime Esa Esos tiempos Como que van madurando De un momento En que Dios Entra en la historia Humana Dios se encarna Jesucristo Vas a habitar Entre nosotros Entonces Entendiendo La historia sagrada Así En el Antiguo Testamento Así Nos damos cuenta Que hay muchas cosas Del pasado En el Antiguo Testamento Que son símbolos Son figuras Podríamos decirlo Prediguras En Jesucristo Y de la redención Y de la verdad De los nazos De Jesucristo Entonces Por ejemplo Aquella historia De Abraham Que De un momento Que Se cumple la promesa De Dios Tiene un hijo ¿Cómo se llamaba El hijo de Abraham? El saco Era el hijo De la promesa Y de pronto Dios le pide a Abraham Que sacrifica De su hijo Isaac Escena dolorosa Terrible Escena Antimática Así que En el Antiguo Testamento Y Contemplamos En la página De la Sagrada Escritura Abraham Subiendo El monte En gloria Con Isaac Isaac Cargando la leña Para el sacrificio Y de ahí Oh Recordamos Otro padre Otro hijo Otra leña Otro monte ¿Verdad? Entonces Dios Padre Y por voluntad De él Su hijo Está sumiendo El monte Calvado Cargando el leño De la cruz También para ser Sacrificado Entonces Vemos ahí Un paralelo Una figura Entonces Abraham Isaac Una figura De padre E hijo Por consentimiento Del padre E hijo Va a ser sacrificado Por lo que Nosotros Y el niño Carga la leña Del sacrificio Del cruz El leño De la cruz Y Solo que Cuando llega Lo alto Hablamos Con Isaac Va a ser Sacrificado Y el ángel Para el sacrificio Diciendo Para él Mientras que Lo alto Y del barrio No hay un ángel Que para el sacrificio Se da el sacrificio Porque el primero Era un símbolo De aquel sacrificio Que vendría Y por eso Hay un momento Que Isaac Le pregunta a su padre Tenía todo Para el sacrificio Y dice ¿Dónde está el cordero? O sea ¿Dónde está la víctima Del sacrificio? Y su padre Abraham Le responde Dios Lo verá En el cordero Y es En un sentido Inmediato Ahí apareció Estaba por ahí Enredado En el cordero Pero también La profecía De Jesucristo Dios Lo verá En el cordero Porque Jesucristo Es el cordero Sin mancha El cordero Perfecto Del cual Todos los corderos Del antiguo testamento Que eran sacrificados Era el símbolo De ese cordero Divino Que hace sacrificar Ese cordero Sin mancha Que es Jesucristo Y por eso Cuando el sacerdote De la Santa Misa Que se llama A su momento Antes de la comunión Levanta El cálido De la presosísima sangre Y el cuerpo De Jesucristo Y dice Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Ahí está El cordero Verdadero ¿Está claro? Entonces miren Qué impresionante Aquella historia Del antiguo testamento Era un símbolo Ya De Jesucristo De la redención Hay personas Que dicen Que entonces Todo el antiguo testamento Es metafórico Son solamente Figuras de historias Pero no son realidades No es verdad Era real también O sea Sin dejar de ser algo real Es también un símbolo Por eso No voy a encontrar En eso ahora Pero el catecismo De la iglesia Repite claramente Los sentidos De la serada El sentido literal El sentido espiritual Etcétera Entonces hay un sentido Literal O sea Se está narrando Una historia Que sucedió Pero al mismo tiempo Incluso que inclusive La propia Eso ya lo deciden Eso ya lo deciden Algunas veces Hace más de un año Ya hicimos una serie De charlas Sobre la Santa Misa Creo que Algunos estaban En ese entonces Hablamos sobre eso Como El culto antiguo Es una figura De la Santa Misa Todo tiene una cohesión Impresionante Lo que habíamos hablado Ya En algún momento repetía Con esa idea Que es muy interesante De ese culto antiguo Es decir Esos sacrificios antiguos El sacrificio De una víctima Que era ofrecida Y después Se ha inmolado Y Que lo mismo pasa En la última cena En el perparque En la última cena La víctima es ofrecida Y después De la vez Se ha inmolado Y después De la Santa Misa Se unen las dos cosas Porque la Santa Misa Se ofrece Y simbola La víctima nuevamente Entonces Es una realidad Sublima Altísima Y estaba Simbolizada En la antigüedad En el antiguo testamento Después Aquí en la Primera carta San Pedro También Dice San Pedro Así En los días En que Noé Construía el arca En la que unos pocos Es decir Ocho personas Fueron salvados A través del arca A esta corresponde Ahora El bautismo Que os salva O sea San Pedro Él va a mostrar Como El arca De Noé Si Es una realidad Pero al mismo tiempo El arca Es un signo Del bautismo Porque a través De las aguas Observamos O sea Hay un simbolismo Muy bonito También En fin Habría otras muchas No lo vamos a Detener ahí De motivar La tentada Pero lo vamos a Detener ahí Pero vamos a llegar A la hora Esto que estamos Hablando No es que Es hacer Otras Inventando ahora Sino que Claro Hay toda una trayectoria De siglos Del magisterio De la iglesia De estudios Entonces Cuando estamos Estando a las Figuras Uno El catecismo De la iglesia Católica Vamos a ver Que otro Catecismo Que es un documento Del magisterio De la iglesia Está basado Lo mejor es una cita La nota De la máquina De catecismo Está Con las tradituras O documentos De la tradición De la patrística Etcétera O documentos Anteriores Del magisterio De la iglesia Entonces Vamos a hablar De unas ideas Ahora Que en gran parte Están sacando Un libro Que a razón Nuestra señora De la traducción De la red De muchos De los americanos En ese podcast Un libro De el Que a razón De la vida María Y tiene unas ideas Interesantes Que vamos a Comentar aquí Ahora Que nos ayuda A profundizar Un tanto En cómo Nuestra señora Está presente En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento De una manera También En cuanto a figuras Y sí ¿Está bien? Bueno Entonces Hay Un símbolo En el cual De cuantos De la mucha conciencia De los cristianos Que es Jesucristo Nuestro Señor Es el Mesías Es el Redactor Que era el esperado De la oración Es que era aquel Que debía venir De cuál Que era sentido Al Antiguo Testamento Que era sentido A las profecías Impresionantemente Cuando Jesucristo Llegó Cuando Él Se encarnó La gente Se daba cuenta Cuando el ejido Se daba cuenta Que era Él El Mesías Porque coincidía Con las profecías Entonces Hay un símbolo Que era muy claro Para los cristianos Que es Jesucristo En cuanto Nuevo Adán Inclusive Los cristianos Veían Mucha unión Entre La creación Y la redención ¿Qué es la creación? La creación Es un acto De Dios ¿Verdad? Él crea Todo de la nada La creación Es el inicio De la historia Y la redención ¿Qué es la redención? Son los actos De la resurrección Por los cuales Él muriendo En la cruz Por esa pasión Muerte Y resurrección De Él Nos redime Del pecado Nos abre la puerta Del cielo En la redención ¿Cuál es? ¿En qué se parece? La creación Y la redención Básicamente Que De tal manera El mundo Fue renovado Con la redención Que podríamos decir Que hay una nueva creación Eso inclusive Hay un documento Muy bonito Del Papa Santo Pablo II Que Él Habla sobre El día del Señor El día domingo Porque Es un punto Que nos pueden preguntar Para el católico ¿Por qué Si en el Antiguo Testamento Es el pueblo elegido Con una norma Dada por Dios Descansaba Y dedicaba a Dios El día sábado ¿Por qué la iglesia Lo cambió Arbitrariamente Digamos Al domingo No fue algo arbitrario Tiene su razón De ser Hay varios motivos Y uno de esos motivos Es porque El último día De la creación Que fue El día Auge De la creación La cumbre De la creación Yo todo Que había hecho Un punto Yo tenía Un plástico Que lo que había creado Dios descansó Dios Ve La creación Completa Y el día De la alianza El auge De la creación Y Después Pasan dos siglos Resumiendo Se encarga Muere en la cruz Y viene La resurrección Podríamos Que concluye Esa obra De la nueva creación Entonces Ya que La creación Termina Aquí el sábado Esa nueva creación Nuestro Señor Resucita El día domingo Entonces por eso Ahí Los primeros cristianos Ya del inicio Comienzan A Ellos dedican Ese día Dios Ser el domingo El día de la resurrección Claro Hay otros motivos también Pero como no es el tema De hoy No entraba Para allá ahora Pero Hay otros motivos Con los cuales Ya del inicio Se se ve el domingo Pero está también Ese motivo Que es la nueva creación Entonces Había una noción Muy clara Y una Semejanza Una proximidad Que Dios Encontraba Entre La creación Y la nueva creación Que es la resurrección Entre los primeros capítulos Del Génesis Y La encantación Y la redención De los primeros capítulos Entonces Dentro de ese Simbolismo Estaba Adán ¿Verdad? Y El nuevo David Jesucristo Claro Que en sentido Contraga ¿Por qué? De Adán O mejor dicho A través de Adán Y el pecado Porque el pecado Vigilante Fue de Adán Fue el primer hombre Y Claro Participó Claro que Fue Adán Y después Vino un nuevo Adán Que vino A revertir Esa situación Creada Por el primer Adán ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo En la carta De los corintios En la primera carta De los corintios Dice Pues Del mismo modo Que en Adán Mueren todos Así también Todos Revivirán En Cristo Dice La salida Segura También la carta De los romanos Claramente Es cuando dice Que Jesucristo Es el nuevo Adán O mejor dicho Que Adán Es el nuevo Adán Es Cristo Después También la carta De los corintios Vamos a ver Un texto Un poquito más largo Porque es interesante Porque muestra Como dice No son claras Es el nuevo Adán En efecto Así como dice La escritura Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El último Adán Espíritu Que da vida Mandó Lo espiritual Que primero aparece Sino lo natural Y luego lo espiritual El primer hombre Salido de la tierra Es terreno El segundo Viene del ser Entonces Clarísimo Desde la carta De los corintios Que hay Primero Y el segundo El primer Adán Y el segundo Adán Entonces El uno Salió de la tierra Y el segundo Que viene del cielo Que viene a reparar Lo que es el primero Y así Hay otros Otros textos Que podemos encontrar Vamos aquí Limitándonos A lo que es la sala de la cultura Pero también La patrística Los textos antiguos Que no están En la sala de la cultura Que también reconoció La iglesia Vamos a encontrar Ese simbolismo Del primer Adán Y El nuevo Adán Que es el Señor Jesucristo Por ejemplo Aquí Hay una similitud Interesante Entre Adán Y el nuevo Adán Entre Adán Y el Señor Jesucristo Adán Fue probado En el jardín del Edén Que pasó Que pasó Una prueba Y perdió esa prueba Cayó Y nuestro Señor Jesucristo También pasa Por una prueba En un jardín Que es el cuarto De los Olimos De un árbol Esto Aparece en la lectura En la escritura Que de un árbol Viene el pecado Y de otro árbol La salvación El árbol de la cruz El árbol del pecado Entonces Viene la salvación A través de un árbol Y a través de También Pateo Un árbol Viene la salvación Primero Adán Nuevo Adán Después Adán El Dormido De la costilla De Adán Sale Eva Y Jesucristo La salvación De ese sueño De la muerte Cuando es atravesado Por la lanza De su costado Sale agua Y Nace ahí De alguna manera La Santa Iglesia Del costado atravesado De Jesucristo Nuestro Señor El Esposo de Cristo Esposa Mística de Cristo Fueco Místico de Cristo Esposa de Cristo La Santa Iglesia Entonces Miren Qué interesante Cómo Ahí se dice El Padre Entonces Vamos adelante Vamos ahora Esto como le digo Esa palabra Que le mencionamos Que Muy bien Muy bien Contrado Vamos a hacer Ahora Un paralelo Entre Un Evangelio Y el Génesis ¿Qué es lo que Naran los Evangelios? ¿Cuántos Evangelios son? No va bien Cuatro San Mateo San Marcos San Lucas San Juan El San Juan Fue escrito al final El último Y Tenemos el Génesis Que tiene el libro De la Escritura Entonces Podríamos decir Si volvemos a ese A ese Ese simbolismo De la creación De la nueva creación Podríamos decir Que Los primeros capítulos Del Génesis Naran La creación Y Podríamos decir En sentido simbólico Que Los Evangelios No van a narrar Esa nueva creación Entonces Vamos a ver Ahora De manera Bien clara A través De el Génesis Y Los primeros capítulos Del Evangelio De San Juan ¿De acuerdo? Entonces Génesis Capítulo primero Versículo primero Vamos a confrontarlo Con San Juan El Evangelio Capítulo primero Versículo primero ¿De acuerdo? Entonces El Génesis Dice así ¿Cuáles son las Contras de la Biblia? En el principio Creó Dios Ahí sí Eso ya hemos escuchado ¿Verdad? En el principio Creó Dios ¿Cómo empieza El Evangelio De San Juan? En el principio En el principio Existía la palabra Con ver La palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Entonces es interesante Porque son Dos libros Que pudo tener Capítulo y versículo En el principio Creó Dios Va a decir San Juan Perdón Va a decir El Génesis Es el libro de la Biblia Y El Evangelio de San Juan Va a decir En el principio Existía la palabra Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Ambos nos hablan Del principio Ambos nos hablan Algo que es Único mental Dios en el principio Entonces ya hay Como que ambos Se enganchan Así a una situación Tanto paralela ¿Verdad? Entonces El Génesis Un poco más adelante Vamos a ver El círculo Tres de segundo capítulo Dice que Dice así Dijo Dios Haya luz Y hubo luz Vio Dios Que la luz Estaba bien Y apartó Dios La luz De lo que hubiera Entonces También fue Para lo que hemos Escuchado muchas veces Impresionante Cuánto simbolismo Claro En la realidad Dios creó la luz Y se creó la luz De las tinieblas ¿Qué significa eso? Pues significa Muchas cosas Por ejemplo Cuando Dios Hizo toda esa creación Espiritual A los ángeles Y se dio esa gran Batalla De esa división Entre los ángeles Buenos que pasaron A la previa Que los que hicieron Nosotros En el demonio Se alejó de Dios Entonces Dios se paró La luz De las tinieblas Puede ser también ¿Cuántos simbolismo Habrá ahí De Nuestra Señora? ¿Sí? Es el reflejo Tan público Y tan perfecto De la luz De Dios Entonces Nos habla ahí De esa creación De la luz Y la separación De la luz De las tinieblas Es igual En el capítulo De San Juan También Primero versículos Cuatro y cinco Dicen En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Y la luz Brilla en las tinieblas Y las tinieblas No la vencieron Entonces también ¿Ven a las palabras De Génesis? Perdón De San Juan De San Juan Nos van a hablar De esa luz De esa luz Que brilla en las tinieblas Y las tinieblas No la vencieron Entonces Esa oposición Entre la luz Y las tinieblas Que sabemos Que se refiere también A la lucha Del bien y el mal Va a aparecer Tanto en el Génesis Cuando se levantó De San Juan En los primeros versículos Interesante Un poco después En Génesis Un poco antes sería Génesis En el capítulo primero En el capítulo segundo Dice Que el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas ¿Verdad? Y en el Evangelio de San Juan También en el capítulo primero Pero un poco más adelante Vamos a ver Al Espíritu Santo Sobre las aguas De los que da en forma de la ronda O sea, miren que interesante Porque salen en Génesis Que el Espíritu de Dios Sobre las aguas Y en el primer capítulo De San Juan También el Espíritu Santo Que el Espíritu de Dios Sobre las aguas De la ronda Miren cuántos puntos De semejanza De paralelo Encontramos En los dos libros Como que San Juan Mostrando Que Así como un Escritor sagrado Inspirado por el Espíritu Santo Que escribió el Génesis Ahora Así como en el Génesis Se narraba La creación Ahora Él En los primeros capítulos Nos muestra Cómo Él está Agarrando La nueva creación Este mismo Autón Norteamericano No está Bien interesante Respecto a la Sagrada Escritura Que le va a sorprender Y no es coincidencia Interesante Bonita Cómo San Juan Quiso Colocar A Nuestra Señora De manera así Perminen Encontré De su ángel Estas medidas Es una de las dos causas De que Acuérdense Que en el momento Nos vamos A ver Más cosas Que nos haces Ahora Bien interesantes Más cosas